¡Uy, mira nada más! Estos de atrás se ve que ya están a nivel dinamita. Nah, ¿en serio? Pues, desde aquí puedo ver que traen sus... ¿Qué? Esas son palomitas dinam... Amiga, date cuenta. Deliciosas, picantes, explosivas. El sabor más explosivo ahora en Cinemex. Nuevas palomitas sabor dorito dinamita Flamie Cut. ¿Estás listo para llevar el Cinemex al nivel dinamita?